¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo obtener enlaces de calidad, enlaces con mucha autoridad y lo haremos de manera correcta en tan solo unos pasos. Así que sin más, comencemos. Bueno amigos, ya nos encontramos en Google y lo siguiente que haremos es ingresar a este enlace. De igual manera voy a estar dejando un enlace directo en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Una vez que nos encontremos aquí, vamos a dar clic en acceder. Damos un clic. Amigos, una vez que nos encontremos en esta sección, deberemos registrarnos en la opción Soy Anunciante. Por lo cual van a crear su cuenta. Una vez que se crea la cuenta, vamos a ingresar y vamos a poner nuestro correo y la contraseña. Seguido daremos clic al botón Iniciar Sesión. Ya nos encontramos en la plataforma principal de PuliSuites. Lo siguiente que haremos es ir a Webs y Blogs. Damos un clic. Desde esa sección nosotros vamos a poder encontrar esas páginas web que nos van a ayudar a nosotros a obtener mayor autoridad. Por lo cual nosotros podemos buscar directamente una URL. También podemos buscar por el tipo. Si damos un clic, aquí nosotros podemos especificar en qué sección queremos. Básicamente vamos a utilizar estos tres que están aquí ya marcados. Lo más importante en esta sección, amigos, va a ser las categorías. Por lo cual damos un clic. Amigos, en esta sección nosotros vamos a tener que elegir la temática a la cual nosotros nos dedicamos con nuestra plataforma web. Si nosotros bajamos, vamos a ver diversas temáticas. En esta oportunidad vamos a poner, por ejemplo, cocina. Damos un clic. Como verán ya se encuentra seleccionado. Si nosotros queremos seleccionar otro, simplemente damos otro clic y se va a ir agregando. En esta oportunidad simplemente utilizaremos, por ejemplo, cocina. Otro punto importante, amigos, es también nosotros vamos a poder elegir el idioma. En esta oportunidad yo voy a dejarlo tal cual con el idioma general para que nos busquen todas las plataformas con respecto a cocina. También vamos a ver que aquí nosotros vamos a tener las métricas, ya sea de modos, mayestis, href, entre otras. Vamos a poder nosotros elegir desde qué rango nosotros queremos que tenga la autoridad la página. Vamos a dejarlo tal cual por ahora. Y simplemente daremos clic al botón filtrar. Damos un clic. Bueno amigos, ahora vamos hacia la parte inferior. Y aquí nosotros vamos a tener diversas plataformas que van a prestar su servicio para que hablen sobre nosotros. De esta manera nos estarían otorgando autoridad. ¿Pero qué es lo que debe tener esta plataforma? Debe tener, uno, buena calidad en base a la autoridad que tenga la página. Una buena puntuación. Lo siguiente también que debe tener es buen tráfico. Si nosotros vemos esta plataforma en comparación a esta, esta tiene en href una autoridad de 7, mientras que esta otra plataforma tiene 27 autoridad, acercándose básicamente a 100. También tiene recomendaciones, pero también tiene tráfico. Como verán, tiene casi 60.000 de tráfico orgánico, mientras que esta otra plataforma tiene 67. Pero ambos cobran tal cual, 20 euros. Entonces ustedes tienen que tener consideración entre una y otras métricas, amigos. Un dato muy importante que voy a contar en este punto, amigos, es que no todas estas plataformas cumplen exactamente con este parámetro tal cual. Para nosotros poder comprobar que esta plataforma realmente tenga esta autoridad, vamos a tener que ingresar a otra sección. Vamos a ingresar a una plataforma llamada href. Desde esta sección, amigos, nosotros vamos a poder ver realmente si esta plataforma tiene la autoridad. Para ello vamos a ingresar el enlace, el dominio en esta sección. Volvemos hacia la plataforma, vamos a copiar este enlace y lo pegamos en esta sección. Vamos a dar comprobar la autoridad. Ponemos en un soy un robot, esperamos un momento y como verán, tiene 28 autoridad. ¿Qué se asemeja? Incluso mejor. Pero hay otras plataformas que pueden tener aquí 80, 90, pero realmente tienen 1 o 2. Así que siempre tienen que ir comprobando con esta sección. Voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video también para que ustedes puedan comprobar, amigos. No compren simplemente por comprar, por ver estas métricas, sino también comprueben que realmente cumple con la autoridad que está mencionado. Otro punto muy importante también es el tráfico. Y voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video para que ustedes puedan ver cuánto tráfico orgánico y real tiene una plataforma. Porque estas métricas a lo mejor las pueden cambiar, amigos. Deben tener mucha consideración ello. Ustedes van a poder aquí comprar dependiendo su presupuesto. Porque hay plataformas que van a costar 20 euros. Hay otras plataformas que van a costar 95. Incluso hay otras plataformas que pueden costar 1.400 euros. Dependiendo la calidad y qué tanto tráfico tengan. Una vez que ustedes ya se hayan decidido por la plataforma y ya quieran comprar, simplemente van a dar clic en comprar vos. Dan un clic. Y aquí ustedes van a tener que rellenar de manera muy sencilla. Por ejemplo, van a poner qué título quiere que tenga su post. Cuál es la fecha. Aquí ustedes van a tener en qué fecha quieren que el editor, en este caso la persona, el dueño de la página web, haga una publicación respecto a su compra. También van a poner aquí el enlace. Aquí van a poner ustedes la URL de su enlace. Por ejemplo, su plataforma puede llamarse pepitos.com mecánica. Y aquí ustedes van a poner la palabra clave que vendría a ser mecánica. Un ejemplo. Aquí ustedes van a detallar exactamente qué es lo que quieren que el editor, la persona que es dueño de la página, pueda colocar. O qué especificaciones nosotros podemos darles. Van a poner aquí en esta sección. De igual manera ustedes van a poder incluir alguna imagen en formato JPG, PNG o GIF. Para que ellos puedan incluir en su página web. Aquí ustedes pueden también poner algunos términos evitar. Y simplemente dan clic en añadir al carrito 20 euros. Dan un clic. Y listo amigos. Ustedes van a poder realizar este pago a través de diversos medios. Es muy sencillo amigos. Y esto realmente que va a aumentar la autoridad de su página web. Si ustedes están comenzando y no tienen autoridad. Esta es la manera correcta de comprar enlaces con autoridad amigos. Enlaces de calidad. Y bueno amigos. De esta manera estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video te invito a suscribirte al canal. Darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Y ya sabes que conmigo. Hasta la próxima.